¿A cuántos desconocidos enviaría una muerte segura para salvar su vida y la de su familia? Este es el dilema moral que plantea la película Estela, víctima y culpable. El mismo al que se enfrenta su protagonista en el Berlín de 1940. Porque Estela es una joven que disfruta la vida y hace oídos sordos a las señales de alarma... Podrían incluso condenarlo a muerte. Porque somos judíos. Sí, así lo disculpa esto. Hasta que es demasiado tarde. Si te pillan sin la estrella, te enviarán directamente a un campo de concentración. No tengo aspecto de judía. Señalada por judía y detenida por la Gestapo, se verá obligada a elegir o colabora con los nazis... ...o ella y sus padres suben a un tren rumbo a Auschwitz. Exterminan a los judíos en cuanto llegan. Separan a algunos, cierran las puertas y se alejaste las duchas. La película es la historia real de Estela Goldslag, que denunció al menos a 300 judíos, entre ellos amigos cercanos. Era, según uno de ellos, que escribió su biografía años más tarde, una Marilyn Monroe que aspiraba a triunfar hasta que el nazismo truncó sus planes. Vi la foto de Estela en un periódico hace más de 20 años. Era la imagen de una joven rubia repleta de vida. El título del artículo era Estela, el veneno rubio. Y la historia me interesó porque era una víctima del sistema y al mismo tiempo un verdugo. Eso hizo que me preguntara qué hubiera hecho yo en su lugar. En los centros de detención a los que llevaban a los judíos antes de los campos de concentración, a todos se les ofrecía la posibilidad de convertirse en traidores. Tenemos referencias de otras 15 o 20 personas en Berlín que colaboraron y trabajaron como delatores, pero son muchas, muchas más las que se negaron a ello. Reúne al turno de día y que se pongan a trabajar inmediatamente. Si algo evidencia Estela, víctima y culpable, es el sadismo de los nazis, que obligaban a judíos a trabajar para ellos en contra de su propio pueblo. A los delatores, la Gestapo los conocía como greiferin, capturadores. Pero el cine ha profundizado más en otra figura similar, la de los Sonderkommando, que se salvaban de la cámara de gas trabajando como perros de presa en los campos. Aunque parten de historias totalmente diferentes, Estela recuerda a Manon, de Henri Clouseau, la joven acusada de colaborar con los nazis, salvada de un linchamiento in extremis solo para caer en una espiral de degradación moral. Estela es una superviviente a cualquier precio. Un personaje ambiguo en el que brilla Paula Beer, una de las mejores actrices alemanas del momento. No la conozco de nada. Tiene la capacidad de sumergirse en lo más profundo de sus personajes. Se abre por completo para que el espectador eche un vistazo a todos los recovecos de la personalidad de Estela. Para eso, hace falta que la actriz acepte las zonas más oscuras del personaje. Lo más fácil sería juzgarle. Pero lo que queremos es que el espectador identifique la oscuridad que todos llevamos dentro. Estela, víctima y culpable, es la historia real de una mujer ante el abismo que tiene que tomar la peor decisión de su vida. Un título que nos confronta y hace que nos replanteemos nuestros principios y la fortaleza de nuestros valores. Has hecho cosas terribles. No lo puedes negar.